¡Ta! 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 ¡Bienvenido, Lolo! ¿Cómo estás? Bienvenido a Ta! ¡Ta! 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 Gracias por invitarme. Fui a punto de comprobar, o sea, yo era súper nerd. ¿Sí? ¿En la escuela? Digo, yo sé que tal vez no se me nota con esta cara que tengo, pero... Es súper nerd. Pero tengo muy mala memoria, entonces no sé cómo me voy a ir hoy. Ok, ok, ok. Te tocó resolver un examen de historia de sexto grado de primaria. ¿Qué tal en historia? ¿Cómo ibas en historia? En historia, pues, está en el pasado, para empezar. Y eso ya no importa. Entonces ya, ya, no sé. Oigan, pues para la gente que no conoce a Lolo, Lolo es comediante. Tienes un podcast de guinas legendarias que está rompiéndola en todos lados. ¿Qué más? Pues nomás con esas dos, ¿no? También tenemos un proyecto que se llama Late Night, que también está ahí, también lo pueden seguir ahí en YouTube y en Facebook. ¿Lo siguen haciendo? Sí, nada más ahorita estábamos como en break, pero ya, estamos regresando. Estamos ahí reacomodando el formato y, pues, véanlo, está chido. Ciudad Juárez. Sí, vengo Ciudad Juárez, allá hago stand-up y el podcast y el programa. Y cosas de humano normal también. Como salir a comprar, comer, ir al baño. Sí, comer, descomer, etcétera. Todos esos burritos. Bueno, pues vamos a empezar. Es un examen de 10 preguntas. Sí, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿puedo tapar para que no me copies? Sí, o puedes doblar un ojito así y es un método que hemos instituido durante años. Y es un examen de 10 preguntas. Vamos a leer una y una y una con las opciones múltiples y vamos a ir comentándolas y vamos a ir anotando, pues, la respuesta que nosotros creemos que es correcta. Ok. Ok. Y dependiendo del número de haciertos que tengamos al final, pues hay castigos, así como borrador rosazo, orejas de burro, planas a mano, cosas que ya no ponen ahorita. O sea, no, si me pides una plana no puedo hacerla en el celular y darle copy-paste, ¿no? No, no, tiene que ser a mano, a mano. ¿De qué sirven los avances tecnológicos en la educación, entonces? Es lo que dirían los niños ahorita, ¿no? Así como, profesor, esto no tiene sentido, porque además, según yo, ya podrías acusar al maestro como me puso a repetir algo que no tienes, o sea, así no aprendes, ¿no? Repitiendo. ¿Quién sabe? Mira, en los niños modernos, díganos, ¿cómo aprendes? ¿Cómo los castigan ahora, no? Ya no los puedes castigar. Ya estás, ya andas en modo tía, ya, ya. Una vez yo sí le apreté a un niño así de, yo no sé cómo castigar, porque ahora ya no se puede, y es como, no los puedes apretar. No los puedes apretar. Ya no puedes hacer nada. ¿Fuiste maestro tú? Violador, más bien. Era violador, le daban, aprieta, aprieta, niño. No, no es cierto. Saludos a Alex Sintec, le encanta este programa, es su fantasía. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, dice, ¿qué significa democracia? ¿En dónde? En Venezuela, Estados Unidos, México. Mira, yo creo que... Dice, A, gobierno del rey. B, gobierno del pueblo. C, gobierno único. D, gobierno supremo. Es que depende, si le preguntas a nuestro actual presidente, va a decir que es gobierno del pueblo. Es gobierno. Y si le preguntas a los que votaron por él, van a decir que es gobierno supremo. Y si le preguntas a los que no votaron por él, van a decir que es gobierno único. Yo voté por él, pero ya no estoy de acuerdo con lo que está haciendo entonces. Pues mira, uno no se sabe, ¿verdad? Democracia. Mi respuesta. Viene de la palabra demos, que significa, según yo, pueblo. Y gracia, que significa, eh, algo. Sí, gracia. El resto, ajá. Significa la otra parte. Ajá. Es lo que sigue en la definición. Ok, no más estas cosas que es como de, mi pobre, que significa home. Home significa mi pobre, alone, angelito. Ok, así, pero en latín. Ok, pregúntalos, ¿en qué se basa la democracia? ¿Se basa en la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y la capacidad de elegir a quienes desempeñan cargos públicos? ¿O es un tipo de gobierno en el que solo el rey toma las decisiones y hereda el trono a su primer hijo varón? ¿O es una forma de gobierno que no toma en cuenta a los ciudadanos, solamente a los miembros de la realeza? ¿O es una forma de gobierno regida por un lejano reino supremo? Pues puede ser veis. ¿Estamos buscando la respuesta del libro o la respuesta de la realidad? ¿La respuesta de la realidad? Yo digo porque los libros no son la realidad. Ah, no. Güey, es que sí es una mamada porque, para empezar, yo siento que no es un examen de historia, siento que es un examen de civismo. Parece de civismo, ajá. Mamadas, AMLO, ¿qué es esto? ¿Cuántos más? Pero siento que es de la realidad. Mira, yo voy a contestar una vez que yo siento que es un gobierno que participan los ciudadanos y luego no son tomados en cuenta. Creo que esa es la respuesta real. Esa es la mezcla entre A y C. Ajá, totalmente. O sea, como que le dicen a los ciudadanos, mira, te vamos a dar poder y luego al final no pasa nada y los miembros de la realeza o la clase política ya estoy en chairo, cabrón. Sí, no sé, claro. El poder hegemónico, ¿no? Pues sí, al final del día el poder hegemónico gobierna este país. Más allá de... No le puedo agregar la respuesta a ello. Maestra, esta... Güey, si tú fueras mi alumno y pones la respuesta esa, yo diría, güey, es un genio. ¿Qué hacen sexto de primaria? Pásenlo a... ¿Qué hacen sexto de primaria a sus 32 años? Mándenlo a un podcast o algo. Tres, civilización que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto y Mesopotamia, o podrían ser varias ahí, este... O sea, hay mucho sirio. También venezolano. ¿Chinos? Sí, sirios también de los que ponen las iglesias. Ah, entonces se han extendido. Pero aquí hay un plato y dice, encabezada por el rey Alejandro Magno. Que si usted no sabe quién es, vea la película de Alejandro Magno o Alexander se llama. ¿Cuál fue esa? Me la perdí. Pues hay una que se llama Alexander y es con uno famoso. No voy a investigar. ¿No es con... no es la que era con Colin Farrell? Sí, es con Colin Farrell. Ah, no la di porque el trailer se veía malísimo. Este, sí está malísima, pero pues véala y así ya. No es tú, vea, ya no lee. Por empezar, no sabe que Fenicia era un lugar. Creí que era como un nombre propio. O sea, Alejandro... Alejandro Magno llegó por Asia Menor y luego se fue por Fenicia. ¿Cómo se llama tu tía Fenicia? La tía Feni. Asia Menor, sí. No sé ni dónde queda, pero si estás por Asia Menor. Asia Menor. Asia Menor es este lado, creo. Pues yo también diría que aquí. Mira, aquí está. Aquí está. Está aquí en el mapamundi. Y se extendió. Y se extendió. Solo estuvo ahí. Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto y Mesopotamia. ¿Cómo así? Ok. Y las opciones son civilización egipcia, romana, árabe o helenista. Como no tengo idea en realidad cuál es, egipcia no creo que haya sido. ¿Cómo no? Yo vi el príncipe de Egipto. ¿Ah, sí? Pues yo diría... Romano, perdón, romana no es. No, porque no dijo... Y hasta donde yo me acuerdo, Colin Farrell no tenía turbante en la película. Entonces no, es árabe. Entonces sería helenista o egipcia. Y helenista según yo es como de Grecia, ¿no? Sí. Ok. O sea, yo me considero una persona muy inteligente hasta que empecé a hacer esto. Pues yo digo que es... Pues yo ya respondí. Ok. Ya, ya, ya lo que pase, pues va a pasar. Ya no tiene que ver. Ok, pregunta cuatro. Civilización formada por la unión de grupos latinos, porque hablaban latín, y grupos de etruscos, asentados en el actual territorio de Italia. O sea, es civilización egipcia, civilización romana, civilización árabe o civilización helenista. A ver, unión de grupos de latinos. Porque hablaban, o sea, latinos de que hablaron latín, no latinos de nosotros. De acá, nosotros que hablaban español. No latinos de esos que siempre salen en las películas gringas limpiando la alberca bien sexy. Esos latinos no. Es de esos latinos que es como... Un rico, papi, no sé qué, chiquichico. Esos latinos sensuales. Mi cucu. No. De los cuales, obviamente, yo no formo parte. ¿Ubicas a Charo? ¿A quién? Charo, es como una latina muy famosa, que yo pensé que era... Y es española. Una güera que sale como el sábado gigante, y esas madres. Ah, ok, no. Entonces, civilización formada... Hay que cultivarse, ¿no? Hay que cultivar. No todo es leer. No todo es leer y... Yo digo que aquí es la civilización. Bueno, ya voy a poner aquí. Porque egipcio no es, porque ahí no hablan latino. Árabe tampoco. Bueno, podría ser porque ves de dónde viene la palabra bandeja, tinaja, alaja, aladín. O sea, hay un... Puede ser. Puede ser, pero ya contesté y aunque sea lápiz no voy a borrar. Creo en mí. Creo en mi capacidad como persona que... ¿Qué tal te copiabas? Yo nunca. Yo era de los que... ¿Nunca copiaste? Yo al principio era de los que siempre tapaba para que no me copiaran. Yo también. Y luego ya después me di cuenta que por eso no tenía amigos. Entonces ya... Pues empecé a ayudar con las tareas y a pasarles ahí. Chale, yo sí... Yo puedo decir que todo mi... Todo matemáticas de la... Bueno, no todo, pero tercero y cuarto semestre de la prepa, yo no aprendí nada de matemáticas. Me la pasé copiando. Ah, y mira. ¿Tienes razón? Sí, hermana. Yo no entiendo por qué. Yo también te sapigo de que saques. ¿Y cuál es el que pusieron a nosotras? Ah, este. ¿Y cuál es el que tú dices? Y mira, aquí estoy hecho un egresado. Sí, aquí estás con tus cuentas en rojo por no saber sumar. Sí puede ser, o sea, hay gente que gana dinero porque no sé llevar yo mis propias cuentas. O sea, yo le pago a gente porque las lleve, porque pues... Pues porque hubieras puesto atención en tercer lugar. Pregunta cinco. Dice, en la civilización romana, ¿quiénes eran los plebeyos? O sea, el pueblo, ¿no? El plebeo eran muy, los pobres, pobres, ¿no? O sea, aquí sería como Chiapas, Oaxaca, así como lo más dañado del reino. Y dice, ah, el grupo de hombres con la mayor belleza física. Es que ese hombre es plebeyísimo, velo. Ah, es muy plebeyo. Parece esculpido por los mismos plebioses. Güey, parece que este que saben lo escribió un pinche comediante, ¿no? Así como, ah, vamos a decir que sos. Un comediante frustrado, ¿no? B, persona perteneciente a la clase social que gozaba todos los privilegios. O sea, un whitezican, básicamente. Un whitezican es como, ah, me descaminan mucho porque cuando yo voy a comprar artesanías me los dan al doble. Es como, uy, sí, pobre, pobrecito. Pobre de ti que puedes comprar artesanías. C, persona perteneciente a la clase social que carecía de privilegios. Ok. De hijos del rey. Pregunta seis. Otra civilización, ya me di madre. A ver, civilización que se desarrolló durante más de tres mil años gracias a su cercanía con el río Nilo, uno de los más largos del mundo. La egipcia, la romana, la griega o la helenista. Yo también, yo ya vi la película del príncipe de Egipto y ahí queda muy claro. Sí. Vean, aquí ya le estamos dando varias tips para que ustedes no lean ni estudien. Príncipe de Egipto, Alejandro Magno, la película de Colin Farrell. Ajá, sí. Varia. Varia, varia, varia. La de Joseph de Multicolor Dreamcoat, ¿cómo se llama? Esa, José el Soñador. José el Soñador, ¿sí? Es un bonito musical. Primero fue musical de Broadway, ¿no? Y luego ya se hizo película. Sí, exacto. Primero fue musical de Broadway. Perdóname por asumir que ibas a saber de musicales de esto. Este, como buen gay, ¿no? Los gays deben de saber de musicales. Es que Loretta Cortés y yo estábamos compitiendo con Joseph para traerse papel y pues mira, yo decidí de ignorar. ¿Cómo no decimos nada? Ok. Siete. Es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Súper amplia esa pregunta, ¿no? Es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Herencia. ¿Qué más se deja o se transmite? Tradiciones. Enfermedades venéreas. Bueno, un chingo de cosas que se transmiten a los sucesores. ¿Pero cuáles son las respuestas posibles? Material o inmaterial. Las de aquí son costumbres, legado, deudas, apellido, pues todas. Es que les puedes dejar tu costumbre, les puedes dejar tu legado. Las deudas, pues esas no son inmateriales, entonces... Ah, es que dice material o inmaterial. Es que es la pregunta más abierta del mundo. Creo, yo me voy a ir por una respuesta. Este, el apellido igual no se lo dejas a todos sus sucesores, nada más a los que reconoces como tus sucesores. Tienes un punto. Igual si anda ahí un bastardillo, pues no le pones tu apellido, ¿no? Tienes un punto. Y tampoco le tocan las deudas, tampoco. ¿Las deudas sí se heredan? ¿Sí? Ay, que Dios no se pare así, persinando. Las deudas sí se heredan, porque hay mucha gente que dice como, ay, no, yo nada más heredo el dinero, ¿no? ¿Heredas las deudas? Ok, no se veía eso. Los abogados, díganos, ¿sí se heredan las deudas? Que estamos batallando con un examen de historia, pero estamos dando clase de dinero. Claro. Y legado, güey, siento que es como una cosa muy de Star Wars, ¿no? Así como, ¿cuál es tu legado? Ah, cree que sea alegrado. Está ahí. Aleja su alegrado. Que si es justo en lo que no se deja al sucesor, matas a tu sucesor. Matas a tu sucesor. Este es tu legado. ¿Qué es un legado? Este es tu legado. Es como algo que dicen en una... Película de Star Wars. En una película muy mamona, sí. No, digamos, mi legado es que de Anakin Skywalker. Sí, todo lo que toca la luz es tu legado. Y aquel lugar de sombras, Tlaxcala, mijo. Tlaxcala. Saludos a Tlaxcala y manifiétense para ver si sí existe o no. No, sí existe Tlaxcala, sí. No he oído, pero sé que existe porque conocí hace poco a una persona de allá. Y llegó a reclamarme porque me había dicho en el podcast que no existe Tlaxcala. Y me dice, hey, si no existe Tlaxcala, ¿cómo estoy parado enfrente de ti? Dije, mira. Y además, ¿quién traicionó si no los tlaxcaltecas al pueblo mexica? Por eso los odiamos, porque ellos fueron los traicioneros. Yo no los odio. Ah, ¿no? Yo sí tantito. No a todos. Ay, ya. Ya, así escarabando, así como. Escarabaste y luego te fuiste de ladito. Sí, sí, escarabé. Ni siquiera saliendo. Ok, yo ya contesté. Ok. Ocho. Civilización de la que heredamos el alfabeto y la numeración que usamos hoy en día. Civilización egipcia, civilización romana, civilización árabe o civilización helenista. Creo que ya sé cuál es, por los números, por cómo se les dice los números que usamos. ¿Pero no crees que podrían ser varias? A ver. A ver, los números romanos nada más los usas para estar mamando cuando das clases de matemáticas. O para tatuarte. Tatuarte, sí. No, para tatuarte, sí, como otra es la fecha de no se meten mis papás. ¿Sabes? Si te ponen así una cifra de número romano, ¿la puedes leer rápido? Sí. Yo sí, el 50 me la pela. El 50 es la C, ¿no? Es una L. Nada más. Ah, sí, el 50 es una L. Y la C es un 100. Ajá, es un 100. Y la L es 1000. Ajá. El X es 10. Y la V es 5. Y el palito es 1. El palito es 1. Que, digo, si fueran más palitos estaría más chido. Pero el pedo es cuando tienes que como que restar, ¿no? O sea, como que los ponen a... Ese es el pedo. Pero... Los egipcios que... O sea, los egipcios que... Entendí. Los egipcios, según yo también... No, eso no se usan. No, ellos nos heredaron maldiciones de momias y así. Sí. Pero los helenistas sí se pueden usar. O sea, esto es lo griego. O sea, a veces dices como alfa, beta, gama. Pero no lo usas en tu día a día, ¿no? Es como que tenga... ¿Tiene un amigo que se llama Emiliano Gama? Un saludo de Emiliano Gama. Hola, Emiliano Gama. Este... No sé, no es como que llegues así al... Alfa lady. Al súper y te digan así... No, te sobran... M, S, M, X, B. No te dicen esas cosas. Bueno, tienes razón. ¿Y árabe? Mira, hay una pista en los números. Que les dicen números árabes. Ah. Entonces yo creo que es porque son egipcios, ¿no? Sí. Es que dice, heredamos el alfabeto y la numeración que usamos hoy en día. Pues es que hay varios. Aquí hay varias respuestas. Aquí hay varias respuestas. Usamos el... No, sí, digo, técnicamente usamos todo. Pero ¿cuál es el que se usa más común? No, pero aquí dice, ¿cuál es la que heredamos y usamos hoy en día? Todos. Mira, heredamos el legado de la respuesta anterior. El legado. Ok, vamos a poner aquí... Yo voy a poner varias respuestas porque a lo mejor eso no se sabe. No se sabe. Pregunta número 9. Civilización que nos legó la democracia. Egipcia, romana, árabe o griega. Se sabe que todo está basado en el código romano, ¿no? Sí. Hasta donde yo sé. Y yo vi Hércules también. Ah, sí. La de Disney. Pero eso es griega, ¿no? Eso es griego, mamá. Sí, eso es griego. O sea, es un dato irrelevante, pero qué bueno que la disfrutaste. ¡No! Marcó tanto tu vida que la sacas en temas que no tienen nada que ver. Es que no sé por qué en algún punto como que el pueblo ahí está discutiendo de que les hace falta un héroe y dicen, no sé qué, inventamos la democracia, pero no fueron los griegos, fueron los romanos, según yo. Híjole, es difícil. Los árabes siguen sin saber qué es la democracia. Hasta ahorita no, hasta ahorita... Ahí los americanos les están haciendo el favor de llevarles democracia. Entonces, vamos, democracia. Toma democracia, no consensuada, ahí te va. ¿Crees que está sobrevalorada la democracia o es el mejor sistema de gobierno? Hay un... Es que hay bien súper profundos de aquí. Sí, güey, no me acuerdo quién lo dice, pero es una frase famosa que no me acuerdo si fue Churchill, pero que decía que la democracia es el peor manera de gobernar que funciona. Algo así. Por ahí va. Es lo mejor de lo peor. Ten un punto, yo también estoy de acuerdo. Y... Si gustan corregirme por echar a perder la frase súper chingona de Winston Churchill, este, me pueden... Que vean la película de Churchill. Sí, pero sí. Que vean también... Esto es un canal de cine, entonces... Pues es que yo digo que es un propósito para que la gente... O sea, esto se hace con el propósito de que la gente no estudie, más bien vea esto y vea las recomendaciones, ¿no? Y ya evite Wikipedia y todo eso, que le das más a hacer daño. Ok, entonces... Ok. La democracia, ¿quién nos la legó? Nos la legó. Ya. Los egipcios no, ellos creen en los reyes. Los árabes, bombas. Los griegos y los romanos, pues sí, está entre dos. Está entre dos. Bueno, ya está. ¿Listo? Vamos a calificar. Supongo, califiquemos. Uno. ¿Qué significa democracia? Yo puse... Gobierno del pueblo. Yo también puse B, gobierno del pueblo. Saludos, AMLO. ¿Ese es el gobierno del pueblo? Es el gobierno del pueblo. Y ya. O sea, lo otro no, no hay... Lo otro es muy estúpido. O sea, gobierno supremo, gobierno único, gobierno del rey. Es tonto. Es tonto. Ok, bien. Dos. ¿En qué se basa la democracia? Yo contesté D. D. ¿Es una forma de gobierno rigida por un lejano reino supremo? Sí. A ver. Ok. México. Ajá. País de contrastes. ¿No? No es un Cocoselis. Que va a venir Cocoselis pronto. Ok. Y le dije al reino, le dije. Y le dije. Al reino. Le dije. ¡Reino! O sea, ¡reino! Es una invitación de Cocoselis. Creo que, porque México sí tenemos nuestro propio gobierno, pero en realidad nos está gobernando un rey supremo a lo lejano. ¿Quién es el rey supremo? Estados Unidos. Ok. Tengo un punto. Tienes un punto, pero creo que no es la respuesta correcta. Bueno, pero aquí es lo que es la realidad, maestra. ¿No? ¿Cuál pusiste tú? Yo puse la participación de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y la capacidad de elegir a quienes desempeñan cargos públicos. O sea, yo puse la respuesta más aburrida de todas. Pero es la que decías que tenía que ver con esta y que al final gobierna... No, yo era A y C. No, que al final, o sea, les dicen a los ciudadanos, sí, te vamos a tomar en cuenta y luego vale madre lo que diga. Yo la tengo mal y tú la tienes bien. ¿Cuántes más dos palomitas? Ahí sí. ¿Dos palomitas? Por... Por razonar que sí es la A y la C. Ok, muy bien. Tres, civilización que se extendió hasta Asia Menor, Siria, Fenicia, Palestina, Egipto, Mesopotamia, encabezada por el reino de Alejandro Magno. Yo puse que es la A. Yo puse A, egipcia. Egipcia. Sí, no sé si está bien o no, pero eso puse. ¿Qué dice el código de respuesta? Pues yo también, no hay código de respuesta. Ah, ¿no? Yo creí que... Ah, entonces, o sea, es completamente irrelevante. O sea, toda la premisa en la que está, este, fundamentada. Pues que al final no hay respuestas bien o malas. Y por eso estamos como estamos. Ya no puedes regañar a los niños. Ya no se les puede pegar. Ya no les puedes pegar, ya no les puedes decir, eres un pendejo. Nada. Yo me acuerdo mucho, cuando estaba en la secundaria, teníamos una maestra de matemáticas que era ultra culera. Y una vez dijo... En general fue un mal examen. La gran mayoría de los alumnos le fue mal. Y nos volteó a ver y nos dijo, Si los pendejos flotaran, el cielo estaría lleno de ustedes. Y luego volteó con el más gordito del salón y le dijo, Bueno, tú no. ¡Oh, culera! Culerísima. Todos flotan. Y no le hicieron nada porque ya tenía ahí... No sé si era algo del sindicato o nada más. Tenía como información que perjudicaría a todos los demás maestros. Se llamaba el baéter. Es que, güey, sí había maestros así. Y más en la época de nuestros papás. O sea, mis papás me contaban que los maestros les pegaban. Pero feo. Y a mí ya no me tocó. ¿Alguna vez hiciste en tu grupo o en algún grupo? ¿Alguna vez hicieron llorar a un maestro? Sí, mucho. Voleábamos al maestro de inglés, cabrón. O sea, de que le escondíamos sus cosas. De que lo encerrábamos en el salón. O sea, pobre hombre, güey. Pobre hombre. Saludos al maestro. No sé cómo se llamaba. Pero no sabía inglés. Esa es como la característica uno de un profesor de inglés. Nosotros hicimos llorar a una maestra de química una vez. ¿En serio? Pero fue de desesperación. O sea, fue de esas... Imagínate el peor show de stand-up que has tenido donde no te está pelando el público para nada. O sea, no te están ni siquiera volteando a ver. Multiplícalo como por 20. No mames. Y así estuvimos como toda la hora de la clase. Es como por ahí del minuto 45. O sea, salió la maestra. No sabemos por qué. Hasta que regresa con la directora y la maestra así llorando. Así como... Niña. Como cuando... Como niña. O sea, como cuando vas al parque de chiquito. Luego te pegan y luego vas con tu papá y llegas. Oye, ¿tu hijo le pegó al mío? Algo así. Pero aquí el golpe fue emocional. Qué oso. ¿Cómo se llamaba la maestra? ¿Quién sabe? Vale, madre. Pobre maestra. ¿En qué pregunta vamos? Vamos en la cuatro. Cuatro. Civilización formada por la unión de grupos latinos, egipcia, romana, árabe o helenista. Yo contesté romana. Latinoamericano. Yo contesté romana. Este, no sé si esté bien, romana. Yo contesté romana. Estamos bien. Pues estamos bien, mira ya. Al final del día somos nuestros propios evaluadores. Ok. Así es en la vida. Cinco. Civilización romana. ¿Quiénes eran los plebeyos? Ya dijimos que los de belleza física no hacen la respuesta tonta. Yo puse que eran los... Persona perteneciente a la clase social que carecía de privilegios. Exactamente. ¿Son por qué plebeyos? ¿De qué viene? De plebe. De plebe. Por eso es la plebe. Ajá. No sé si quieres, regresale al video donde dije exactamente eso. ¿Así? ¿No me pusiste? Güey, pero por ejemplo, ¿por qué en el norte dicen, este, qué quieres plebe? Y es un niño. Ah. Porque carece de privilegios. Sí. Un niño no tiene privilegios porque es un niño. Un niño. Hasta que blaven sus calzones, paguen impuestos, ya dicen, ah, ya pueden opinar. Si mientras estés viviendo bajo mi techo, son mis reglas. Claro. Muy bien, papás. Ok. Este. Civilización que se desarrolló durante más de 3.000 años, gracias a su cercanía con el río Nilo. Es la egipcia. Estaremos demasiado pendejos y la continuamos mal. Sí. ¿Por qué? El río Nilo queda en África. Porque tuviste el documental del príncipe de Egipto, entonces tú. El documental. No nos dejarás mentir. El documental. Y sí, los demás no están en África y el río Nilo sí. Entonces, pues, bye. Siete. Es aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial, todas las anteriores. Yo puse legado. Eso es muy abierto, Eduardo. ¿Qué es el legado? Creo que eso está muy mal. El legado es todo. Estamos mal en esa, sí. Ahí en los comentarios pongan la definición de legado, por favor. Vamos a ponernosla mal. Legado. Legado, sin la R. Y ocho. Civilización de la que heredamos el alfabeto y la numeración que usamos es la árabe. Es la C. Civilización árabe son los números arábigos. Y es el alfabeto que usamos. Yo puse B y C y siento que estoy bien. Ah, ok. Entonces, ahora la educación se trata de cómo te sientes. Si dos más dos sientes que es cinco, pues, que valga madre la matemática, ¿no? Pues, no, wey. Pero sí usamos los números romanos y también los números arábigos. Pero te digo, no vas. No te dan el cambio de números romanos. A ver, el alfabeto árabe es una cosa muy rara. Es una cosa como la pinche integral que está allá. No, no, no. Eso no es el alfabeto árabe. Eso ya estamos hablando del alfabeto persa. Seguro tiene razón. Yo lo voy a creer. Mira, yo voy a buscar aquí alfabeto árabe. Es que en eso no se puede sacar el celular en el examen, ¿eh? Como me acabo de dar cuenta que estabas bien tú, me parlo así. Entonces ya me puse yo la palomita. Y siento que tú medio punto. Yo me voy a poner medio, ok. Medio punto. Porque te faltó. Aquí uno puede discutir con el maestro. Y dice, última pregunta. Civilización que nos legó la democracia. Yo puse la romana. Yo puse la romana B porque Nércules se equivocaron en esa parte. Sí. Y de seguro fue culpa de Tatiana, ¿no? Porque ella dijo como, no, es que se fueron romanos. Ajá. Y en el doblaje dijeron, ah, pues no, pues háganle caso a Tatiana. Fue culpa de Ricky Martin. Me encanta, dice. Como Ray Contreras imitando a Ricky Martin. Es la mejor del mundo, Ray, imitando a Ricky Martin. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Otra vez saqué siete. Yo saqué, espérame. Entonces la última dijimos que era romana, ¿verdad? No sé qué. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y medio. A ver, póntelo con Instagram. Siete punto cinco. Siete punto cinco. Y con esta calificación he decepcionado a mis padres. Y a los dos nos toca tomarnos una foto volteados a la pared. Ok, muy bien. Y mira, nuestras redes, así es que pues ahí verán a Lolo haciendo. Sí, en mis redes, en ningún Eduardo en todos lados. Voy a estar triste volteando contra la pared como el niño idiota que soy. Y queremos agradecer a nuestro patrocinador OfficeMax. Que siempre nos da plumones. Lápices, los mapas, todo. Gracias OfficeMax. Muchas gracias Lalo. Sí, de que ha hecho OfficeMax. Tiene las mejores reglas para agarrarte en la casa. Son muy resistentes. Se ven muy resistentes. Y no dejan moretón. Eso es esencial. No deja huella porque usted no le manda a su maestro. Muchas gracias, amigo. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer pronto? ¿Algo que recomiendas? Pues nada más escuchen el podcast Liendas Legendarias todos los miércoles. Ahí en mis redes si tengo algún show, pues ahí lo pueden encontrar. Y muchas gracias. Un placer. Te quiero mucho. Somos amigos. Y muchas gracias por tenerme por aquí. Gracias. Nos vemos. Pues esto fue. Ta, 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 ta. Chao.